Me siguen pasando bien, vamos a ver, perder un poquito de miedo Si tú supieras que me muero, por tu amor, por tu amor y por tu ciudad Si tú supieras que soy bien real, ahí está México Yo soy derecho y no me fallo Si tú supieras lo que me quiere, podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un pacto frío y aburrido Tu toques un reprimido, eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No te digas que no Íbamos juntando las alas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los huevos Contigo yo alucinaría Contigo yo hasta el fin del mundo Conmigo tú te perderías Contigo yo quiero todo y nada mereces Pero tú ya tienes otro Un pacto frío y aburrido Cu 함 Un pacto frío y aburrido 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 No te va Oye mi amor No me digas que no Que íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Que íbamos juntando los globos Muchas gracias por aquí, hace una relación Las cosas que ha sido que terminan bien Entonces esta canción yo la escribí Me guardé hace una o dos semanas Para una chica, ¿cómo se le dice? Mina Una huila Huila es guapa, serio Ricas, ricas, rico Se le dice una huila ahí Que me di cuenta que estaba enamorado Y enamorada de su ex O sea, de su relación pasada Entonces cuando me di cuenta yo decidí alejarme de ahí Y me alejé y hice esta canción Sé que mi amor te entregué Sé que mi amor te entregué Cuando más sentía que eras mía Te alejaste de mi vida Ahora ya no puedo entender Pero no lo quise creer Que el afortunado que está en tu corazón Se hacía llamar a tu ex Y es así Y es así Que hoy me alejo de ti Hoy ya no quiero seguir Pensando en ti Y trataré de respirar bajo el mar Nadar dentro de un volcán Nadar dentro de un volcán Contar De ver tu felicidad Todo esto pasamos sin querer En serio En serio lo sentí y me enamoré Cuesta acertar Cuesta acertarlo Pero sé que no es en vano Lo sientes tú también Ahora ya no pude entender Pero no lo quise creer Pero no lo quise creer Que el afortunado que está en tu corazón Se hacía llamar a tu ex Y es así Y es así Que hoy me alejo de ti Hoy ya no quiero seguir Pensando en ti Y trataré De respirar bajo el mar Nadar dentro de un volcán Nadar dentro de un volcán Contar De ver tu felicidad Un huele Un huele Un huele ¡Gracias!